Y saqué a Danieva y creo que fue una de las etapas más importantes de mi carrera. O sea que el éxito de Danieva es de tu abuela. Ella es parte de mi abuela, sí. ¿Cómo se llama tu abuela? Le digo cuca. Cuca, mira. Me gusta decirle cuca. Sí, sí, sí. ¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Yo soy Daikon y en esta ocasión estaremos hablando sobre Pablo Londra. Así que si tú deseas estar enterado, te recomiendo que te quedes a ver hasta el final del video. Ok gente, bueno. Pues en esta ocasión les estaré contando algunas cosas sobre la entrevista pasada que el periodista deportivo Juan Pablo Barsky le hizo a Pablo Londra. Creo que ustedes ya están enterados sobre esto. Muchos de ustedes ya vieron la entrevista completa que dura más de 50 minutos. Muchos de ustedes no la han visto y es por eso que yo vengo a contarles dos de las cosas más importantes que Pablo nos dijo en esta entrevista. Así que de principio Pablo nos cuenta que antes de lanzar a Danieva, él tenía una canción que sería la próxima que iba a lanzar. Al parecer ya tenía todo. Pero Pablo cuenta que al tener la letra de Danieva, él decide enseñársela a su abuela. Él llama a su abuela cuca. Así le dice, no es que se llame así. Así le dice. Entonces él dice que le enseñó el tema, que se puso a escucharlo. Y pues la abuela de Pablo dijo, este tema está bellísimo, me encanta y se puso a llorar. Entonces es en ese momento cuando Pablo se da cuenta que Danieva tiene que salir sí que sí. Es por eso que entonces a Pablo Londra pone manos a la obra y empieza a trabajar con el tema de Danieva. Lo graban, el videoclip, todo se hace, todo este show y se lanza. Entonces pues, Pablo dice que parte del éxito de Danieva se lo debe a su abuela. Así que a continuación les dejo el momento en el que Pablo nos menciona esto. Y por ejemplo, a mi abuela le gustó un montón a Danieva. Sí. Yo me acuerdo que me pasó algo con Danieva. Yo iba a sacar un tema antes que a Danieva y a Danieva lo iba a dejar guardadito, guardadito. Y yo lo muestro a mi abuela, ahí con mi mamá. Y mi abuela se larga a llorar. Y me dice, no, este tema es bellísimo, bellísimo. Entonces ya llegamos ahí y digo, no, loco, este tema que va a salir, no. Háganme viajar ya que voy a hacer el video que quieran ya. Y saqué a Danieva y creo que fue una de las etapas más importantes de mi carrera. O sea que el éxito de Danieva es de tu abuela. Es parte de mi abuela, sí. ¿Cómo se llama tu abuela? Le digo cuca. Cuca. Mira. Le gusta decirle cuca. Sí, sí, sí. Ok, gente. Y ahora la segunda situación que vengo a compartirles es que Paulo Londra de pequeño sufría de bullying en el colegio. De esto no tengo mucho que hablarles. Así que a continuación les muestro de una vez el momento en el que Paulo dice esto. Y sí, un montón. Bueno, a mí me pasó de que... Nada, fui a un colegio público y me encontré con un montón de locos que eran regresivos. Y a mí no me salía, a mí no me salía y yo quería hacerme el rapero. Yo quería hacerme el rapero y quería hacerme el rapero. Entonces me tomaban de punto, me descansaban, me ablaseaban. Me aburro una vez en el baño, un loco peló un anillo con una punta y me lo puse en la panza y me dijo, a ver, y si te pincho ahora, y si te pincho ahora, raperito. Y yo dije, no, ma, no me pinches. Así que nada, la verdad, los invito a ver esta entrevista. Paulo cuenta muchas cosas, mucho, muy personales. En verdad, vale la pena escucharla. Es como que conocer el Paulo más íntimamente y no sé. La verdad, a mí me gustó la entrevista. Yo sí me aventé los 55 minutos que dura. Así que ustedes escúchenla si quieren, si pueden. Aquí debajo les dejaré el link para que vayan a Spotify y lo escuchen. Así que nada, de mi parte esto sería todo. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo y suscríbete si aún no lo has hecho.